Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Oliver de Tecnodesarrollos y en esta ocasión te voy a platicar acerca de cómo se corrige en la realidad el factor de potencia. Vamos a hacer dos vídeos, en este primero vamos a hablarte acerca de los conceptos que se utilizan para corregir el factor de potencia. ¿Sale? Muy bien. Bueno, el factor de potencia tiene varias connotaciones. La más importante es que te cuesta una penalización por parte del suministrador porque te quiere compensar la energía reactiva que estás devolviendo al sistema. Ahí te va. ¿Cómo funciona? Tú tienes una fuente, tienes una carga y esta carga te va a solicitar, digamos aquí, 100 amperes. ¿Sí? Pero si no tiene el factor de potencia de 1, o sea, vamos a pensar que tienes un factor de potencia de 0.8, esta carga va, necesita 100 amperes para funcionar, pero luego regresa una cantidad. No son 20 amperes porque es una relación trigonométrica. Esto no es porcentaje. Aquel que dice el factor de potencia de la trina es del 80%, no, no es así. No se le dice porcentaje, es .80. Es adimensional. Entonces, este jala 100 amperes y regresa una cantidad. Habría que sacarlo para ver cuánto es. ¿Sí? Entonces, tu suministrador dice, a ver, yo te entrego 100, tu carga pide 100 para funcionar, pero luego regresa, digamos, 15 amperes. Pues, lo ideal es que me hubieras pedido 85, yo te entrego 85, te quedas 85, utilizas 85, quemas 85 amperes. Esto es lo ideal, cuando, porque tendrías una eficiencia de consumo, pues muy buena, pides 85, utilizas 85. Pero en este otro caso, donde tienes la carga, jala 100, pero regresa 15, o sea, para el caso, este utilizó 85 y regresó 15. ¿Sí? Entonces, tu suministrador dice, oye, utilizaste 85, pero a mí me hiciste ponerle un recurso a degeneración para darte 100 y me regresas 15. Pues, si tú me pides 85, yo le pongo aquí un recurso de 85. ¿Cuál es este recurso? Gas, petróleo, combustorio, carbón, energía nuclear, eólico, nivel de presa hidroeléctrica, etc. ¿Sí? Entonces, como tu suministrador tuvo que darte 100 amperes, pues tiene que poner un cable más grande, un transformador más grande, le cuesta más la inversión capital y le cuesta más la energía. ¿Por qué? Porque tiene que ponerle una cantidad energética para darte 100. Como para que tú le regreses 15, pues dice, no, tengo que penalizarte. Así tú hayas utilizado 85, me pediste 100, me devuelviste 15, pero yo te tengo que penalizar. Esa es la parte número uno de entender del factor de potencia. ¿Sí? Entonces, una parte se consume, otra parte se regresa. Esa parte que se regresa, efectivamente, se compensa con un banco de capacitores. ¿Sí? Entonces, el sistema en el primer encendido consume 100. Bueno, tú vas a poner el capacitor del tamaño que este consuma esos 15 que se regresan. Y luego, al siguiente ciclo, estos 15 salen del capacitor, se entregan a la carga. Y aquí en el sistema ya entran 85. Y este conjunto de la carga con su capacitor, entonces se dice que ahora ya tienes un factor de potencia de 1. Porque todo lo que consumes es lo que se está acá, lo que estás pidiendo del sistema es lo que estás consumiendo y estás aprovechando. Tu carga, si tú le mides aquí, siempre vas a tener esos 100 amperes. 85 que entran, 15 que se regresan, perdón, 100 que entran, 15 que se regresan, pero esos 15 los cacha el capacitor. Y ya la energía reactiva está jugando al columpio entre los reactivos consumidos y los reactivos generados del capacitor. Y aquí entran 85. Entonces, si tu suministrador te entrega 85, produce 85, genera 85, tú tienes un factor de potencia de 1 y ya no eres merecedor a esa penalización. Bien, vámonos al siguiente video, por favor.